Los actores secundarios Nunca pasan a la historia Solo ocupan un rincón de alguna frase en los diarios Pero no de la memoria Los actores secundarios No enamoran a las chicas Se conforman con tener para beber lo necesario Y se rascan si les pica Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Porque al final Siempre nos dejamos matar Las actrices de primera Las que ocupan las portas Quieren chulos que es lo agente un tiro La cremallera Madrugada No les basta con tener a un secundario Aunque las quiera Es igual que casi nada Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Porque al final Siempre nos dejamos matar Siempre nos dejamos matar Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Porque al final Porque al final Siempre nos dejamos matar Siempre nos dejamos matar Siempre es la misma historia 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 Siempre es la misma historia